¡Hola! Bienvenidos a mi canal AugustoTips. En esta ocasión un nuevo video para PlayStation 3. Bueno, la verdad que esto me ha sorprendido. Si bien hace unos días atrás su creador, Bianca Moja, había tirado así en su canal, nos había dejado ver, había dejado deslizar muy sutilmente con un video que estaba trabajando en una versión del VR Patch 2023 en su versión BLESS. Muchos, muchos venían pidiendo esto. Sinceramente, a mí me parece fantástico. Y aquí está, ¿sí? Ya es una realidad el eFootball 2023 para PS3 en su versión VR Patch, ¿sí? En región BLESS. BLESS 0-2-2-5-2, ¿sí? Esa es la región, ¿sí? La región del juego. La región del juego en formato PKG, que sería NPEB, larga obviamente, 0-2-2-5-2. Una región totalmente distinta a la que estamos acostumbrados en la versión BLUES. Esto va a ser en formato, obviamente, PKG. No es que va a ser, es en formato PKG. Es un archivo de paquete de datos. Tamaño del archivo va a tener, aparentemente, 13 GB. ¿Sí? Un 75% de actualización hasta el momento. Y se va a actualizar, obviamente, como se actualiza con paquete de datos, el VR Patch en su versión BLUES. Así que, básicamente, es lo mismo. Lo que se va a necesitar es el juego Pro Evolution Soccer 2018, con su actualización 1.08, en región BLESS. Y por lo que su creador ha dejado ver, lo que tenemos es un Star Cream totalmente distinto, ya más parecido o idéntico a lo que es el eFootball 2023 para las consolas de nueva generación. Y, bueno, chicos y chicas, esto es la noticia del día, lo que se está por relanzar, porque así lo ha nombrado su creador, con colores de fondo totalmente distintos, con azules color Francia y azules más claros. Y, para ser sincero, me parece muy bien que trabaje en una versión BLUES y en una versión BLESS. Como les dije, les vuelvo a repetir, lo que van a necesitar es un Pro Evolution Soccer 2018, en versión BLESS, en región BLESS, con su actualización 1.08. Y el parche va a tener 13 GB aparte del juego. Esto va a ser muy fácil, va a ser la misma metodología, no van a tener que tener absolutamente nada en región BLESS. Si tienen, a lo mejor, un potato patch en versión BLESS, lo van a tener que quitar, eliminar todo lo que tengan, datos de archivos, en usuarios, datos de usuarios guardados. Van a tener que eliminar todo y lo van a tener que hacer desde cero. Aquí no se puede crear atajos. ¿Sí? Chicos y chicas, una noticia realmente muy linda. Hay que ver, hay que ver, nosotros sabemos que Bianca Moja trabaja más que nada con la parte de Eurasia, o sea, de Europa y de Asia. Un término bastante viejo, de los que somos viejos usamos Eurasia. Pero bueno, no sabemos supuestamente de un 75% del parche actualizado. Así que veremos con qué nos sorprende Bianca Moja, todos los créditos a él y en su canal va a estar todo disponible para que ustedes lo puedan colocar en sus consolas. Pero la metodología básicamente es la misma. Pro Evolution Soccer 2018 y su actualización 1.08. Y obviamente el parche que va a tener 13 GB. Hay que ver cómo lo suelta, cómo lo arma, si es un solo archivo, varios archivos. Eso se verá. Chicos y chicas, para más información, activen la campanita. ¿Sí? Los invito humildemente a suscribirse a este canal y a dar un fuerte like para posicionar mejor los videos en YouTube. Así que bueno, les dejo un fuerte abrazo. Hasta el próximo video. ¡Gracias!